En este vídeo vamos a resolver el problema de la ampliación de matrices por columna. Y para resolverlo, el primer paso es entender claramente el enunciado. Vamos a ver. Nos dan las matrices, el tipo de las matrices definido, mediante un array donde los índices son pares de números enteros, eso indica la posición, y los valores también son números enteros. Y hay que definir una función, amplia columna, que nos da como argumento dos matrices y lo que tiene que hacer es añadir la segunda a la derecha de la primera. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos estas dos matrices, la 0, 1, 2, 3, lo voy a ver mejor en el editor, nos dan la matriz 0, 1, 2, 3, esta matriz de aquí, la segunda, la 4, 5, 6, estas aquí, 4, 5, aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ampliamos la primera con la segunda, pues nos quedan las dos primeras columnas, que es la primera matriz, y las tres siguientes columnas, que son la segunda matriz. Este ejemplo lo podemos hacer en Haskell con ListArray. ¿Cómo definimos la primera? Pues los índices van a ser desde el 1, 1, perdón, van a ser la posición 1, 1 al 2, 2, esos son los extremos, el extremo superior izquierdo, el extremo inferior derecho de la matriz, las posiciones, y los elementos que son, pues los elementos son los números 0, 1, 2, 3. Bueno, la segunda, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo mismo. Esta tiene dos filas y tres columnas, y los elementos son del 4 al 9. Y cuando decimos que amplíe, bueno, pues nos va a dar esta matriz. Para verlo mejor, pues podemos hacer amplia, columna, ejemplo 1, ejemplo 2, y cogemos los elementos, pues nos va a dar el 0, 1, 4, 5, 6. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Y esta es la función que tenemos que definir. Pero antes nos han dado el tipo, voy a copiar de aquí, el tipo de las matrices, y también los dos ejemplos. El ejemplo 1 y el ejemplo 2. Bueno, ya tengo. Y aquí tendría que definir amplia, columna. De momento lo dejo indefinido. Bien. De todas formas, si se observa en el editor, debajo de Array, ahí está subrayado en rojo la palabra Array, y si me pongo encima, lo que dice es que el constructor Array no está definido. ¿Por qué? Bien. ¿Dónde está definido el constructor Array? En la librería de data.array. En fin, aprovecho para recordar que si vamos a la... En fin, está en la página de Gijal, donde está el curso de... Pues aquí está la página del curso, programación funcional con Haskell, y el segundo apartado, manuales. Dentro de los manuales, el primer manual, manual básico, y ahí el cuarto de las librerías básicas de Haskell es el data.array. Bueno, pues para poderla usar, tenemos que escribir al principio importar data.array. Bueno, pues vengo aquí, importar la librería data.array. Bueno, ya no importa y mira que ya el error que tenía ha desaparecido. Es decir, que en este momento el fichero se puede cargar sin error. Existe un aviso de que, bueno, de que... fin, aquí los avisa. ¿Qué me está avisando? Hombre, que no sabe de qué tipo es el ejemplo 1. Vamos a decir que el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ejemplo 1 y ejemplo 2 son del tipo matriz. El tipo matriz que hemos definido. Bueno, ya han desaparecido los mensajes de error. Ya está bien, ya no hay duda. Bien, esto es la matriz. El constructor es array, han dicho los índices y aquí estoy usando una función. Todo esto lo podéis ver en el manual que es lo que hace la función listArray. ListArray coge los índices, por ejemplo, el 1, 1, 2, 3 y una lista de elementos y construye la matriz correspondiente. La matriz que los índices va a ser el 1 y lo que dice cada elemento, en cada posición de elemento el valor que tiene. En la 1, 1 está el 1, en la 1, 2 está el 2 y así sucesivamente. Bueno, pues ahora tenemos que definir la función amplia columna. Nos va a dar como argumento dos matrices. Vamos a llamarla p1, p2 y tenemos que construir la ampliación. La forma, es una forma estándar, esto va a ser nuestra primera solución, como siempre. Usaremos más de una y veremos sus equivalencias. Primera solución. Y en la primera solución pues vamos a usar el método usual de construcción de matrices que es con array. Ya vengo otra vez aquí. El array tiene que coger los índices tiene que coger los índices y las listas de los elementos de pares y valores. ¿Cuáles van a ser los índices? Pues siempre vamos a empezar en el 1, 1. Estamos con matrices cuadradas. No, con matrices en dos dimensiones. ¿Y el número de filas? Bueno, aquí vamos a suponer para hacer la ampliación, eso no lo ha dicho en el problema, que suponemos que las dos matrices tienen el mismo número de filas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo podemos calcular ese número? Lo dejo aquí, esto me falta y ahora aquí voy a poner más o menos la estructura. Lo que tengo que decir es esa va a ser la dimensión, que todavía me falta por poner el segundo y lo que le tengo que poner es la lista de cada par de elementos y j el valor que tiene que le llaman f y j donde f todavía me falta por definir y los índices el i me falta por decir dónde va a variar y el j también me falta por decir dónde va a variar. Pero esa sería la estructura, es decir, decimos la cota desde el 1,1 hasta dónde después cómo le acá en cada una de la posición el elemento que va y eso para todas las posibles posiciones. Bueno, pues vamos a ver, vamos a rellenar los huecos que hemos dejado y mirad que esto incluso ayuda porque vemos tenemos la estructura ahora lo que hay es que irlo rellenando. Vamos a ver, ¿cuántas filas va a tener? Pues va a tener el mismo número de filas que la primera y ¿cómo calculo el número de filas? Estoy aquí con el manual bueno, pues hay una función que me va a dar un par esta es la posición superior izquierda posición inferior derecha por tanto el número de filas es el la primera componente de la segunda y el número de columnas la segunda componente de la segunda componente perfecto eso lo podemos poner bueno lo que sea la primera componente no me importa y la segunda y la segunda tendrá m y n1 esto va a ser las cotas de la primera matriz de la misma forma de la segunda ya sé que tiene m filas porque hemos dicho que el número de filas va a ser igual entonces aquí lo único que me falta es el n2 esto van a ser las cotas de la segunda matriz bien por tanto vamos aquí el resultado ¿cuántas filas va a tener? m ¿cuántas columnas va a tener? el número de columna de la primera más el número de columna de la segunda bueno ya he rellenado esto de aquí ahora la i ¿desde dónde va a variar? i va a variar en el número de filas por tanto va desde el 1 hasta m y el j va a variar en el número de columna de la matriz compuesta es decir desde 1 hasta n más n 1 más n 2 así que este va ahí desde 1 hasta n 1 más n 2 bien ya tengo que es lo único que me falta por definir lo único que me falta por definir es la función f bueno y f coge dos argumentos vamos a definirlo aquí f di j coge dos argumentos y me va a dar el valor claro aquí habrá dos casos la primera parte la primera parte que van a ser aquí vengo al ejemplo la primera parte es lo mismo que en la primera fila por tanto si el j es menor o igual que n1 entonces el j es menor o igual que n1 entonces tiene que darme el elemento el elemento ij que está en la posición ij de la primera matriz como se accede a un elemento bueno pues con una admiración con una admiración se accede al elemento entonces cojo la primera matriz y cojo la posición ij y en caso contrario pues en caso contrario me tengo que fijar en la segunda matriz la matriz p2 y ahora ¿qué me tiene que dar? me tiene que dar el elemento que está en la fila i pero ¿en qué columna? hombre estará en la columna j pero una vez que he descontado es decir este elemento de aquí por ejemplo este elemento de aquí será el de la fila 1 pero ¿en qué columna? este es el 4 será 4 menos 2 es decir el elemento de la segunda que está en la segunda columna de la segunda matriz tengo que quitarle la n1 primera fila que son de la primera matriz j menos n1 bien pues ya tenemos la definición y además esta es la forma estándar de hacer las definiciones a ver si hay alguna rata control g a ver aquí me he equivocado y ahí por eso está esto en rojo he escrito uno de más a ver ahora bueno ya la he cargado ya tenemos la definición y ahora pues lo que tenemos es que comprobar que sale es decir amplía columna ejemplo 1 ejemplo 2 bueno pues nos sale esa matriz lo que pasa es que como digo es difícil de leer pues la anotación es un poco demasiado detallada estás diciendo posición valor posición valor bueno y lo que sí puedo hacer es quedarme con los elementos de la ampliación de las columnas y bueno para comprobar que son iguales pues vengo al ejemplo que me han dado y compruebo que son iguales así que nuestra definición funciona bien de qué otra forma podríamos hacer la definición porque aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente vamos a llamarle primera definición vamos a ponerle uno como siempre hemos hecho el esquema básico de definición de matrices que es dimensiones y la lista de comprensión de cada posición y el valor correspondiente bien vamos a hacer una segunda solución y para la segunda solución esta es la segunda esta es la segunda esta es la segunda que de momento está indefinida bien pues lo que digo es que para la segunda voy a volver para atrás y en los manuales hay otra librería que es la librería de data matriz bien en esta librería aquí tenéis también ejemplo de de las matrices como se puede hacer pero hay una que es unión hay un apartado el 7,2 unión de bloque y si observamos la primera función que nos viene es si yo tengo la matriz 1,3,5,4 que es esta y la 1 y la unión es menor barra vertical mayor con la 7,9,6,8 pues lo que tengo es la que quiero luego lo que queremos realmente esta función con esta función ya tendríamos todo bueno pues vamos a verlo para poder usar esta librería tengo que importar la data punto matriz bien bien pues vamos a importarla ya teníamos la data array ahora import data punto matriz para poder usar matriz con mayús de esta librería ya pondré lo que quiero importar no lo que le importa todo pues si lo importo todo con la admiración hay hay errores pero en fin es una buena idea cuando se importan las librerías pone también las funciones que estoy usando bien y de la librería data punto array que funciones he usado bueno he usado el tipo array he usado la admiración para coger elementos he usado array para construir he usado la función que me da las cosas la función que me da la lista de elementos y también para construir los ejemplos list array bueno mira que ahora lo que he hecho ha sido una importación pero de la librería no le importa todo solo he importado lo que he indicado el bones termina en ese solo lo que he indicado en este paréntesis si ahora lo cargo bueno pues también me sigue dando problemas porque esta lo importaría todo pero de esta voy a decir que lo único que importa como ya he dicho lo que quería importar era la operación esta bueno de momento esto es lo único que voy a importar esa operación bueno veis que ya no hay problema porque en la segunda el que está en las dos librerías bueno pues ese no lo importa y desaparece el problema entonces la idea de la definición que sería bueno pues la idea de la definición sería decir p1 mayor p2 pero esto no funciona ¿por qué? porque está pidiendo que sean matrices con el formato de data matriz y el p1 y p2 son matrices con el formato de array entonces necesito cambiar del formato de necesito una función le voy a llamar matriz que me cambie del formato de array a formato pero esta función esto lo podrá unir pero el resultado lo tiene que poner después en el formato de array vamos a poner matriz estas serían dos funciones que nos intercambiarían los formatos vamos a ver la función matriz esa va a pasar de el formato de array que es matriz que nos han dado a una matriz de entero y habrá que definirlo la dejo indefinida pero esto es para saber todo lo que tengo que hacer indefinida aquí me está dando por eso lo he ido poniendo que no tengo me está dando aquí el mensaje que no ha importado el constructor matriz bueno voy a a las importaciones y importo también el constructor matriz bueno y la otra función veis que todavía se está quejando de que esta no está definida bueno pues la otra función matriz va a ser el cambio contrario va a coger una matriz en el formato de data punto matriz una matriz con coeficiente entero y me lo va a transformar en una matriz mira también lo determina en x o en z eso una matriz en el formato de data punto array aquí también la dejo indefinida pero esta es la función matriz bueno lo cargo está bien no hay errores sintásticos pero hay que definirla vamos a ver tengo que definir primero la matriz de la matriz correspondiente a data punto matriz bueno pues entonces lo primero que hago para construir matrices voy a la librería hay una función entre los constructores que es una función esta es la matriz bueno aquí hay una que transforma una lista de elementos en una matriz si yo le digo transforma la lista de los elementos del 1 al 20 en fin lo que sea en una matriz que va a tener dos filas y tres columnas bueno pues ya me la he escrito aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno pues entonces lo que necesito es las dimensiones y los elementos y lo que y la función que voy a usar es la función frontlist bueno pues importo también la función frontlist y la definición entonces es trivial ¿por qué? bueno yo tengo que decir frontlist las dimensiones m, n y los elementos los elementos esta es la matriz p los elementos de la matriz p bien ¿y quiénes son m y n? bueno pues m y n son las cotas lo tengo aquí donde m, n son las cotas de p bien ya tengo definida la primera función vamos a ver que funciona que es correcto que hace lo que queremos vamos a ver yo tenía aquí el ejemplo 1 que era la matriz o mejor vamos a poner el ejemplo 2 era una matriz que tenía dos filas y tres columnas en fin esta del ejemplo 2 era esta matriz la segunda esta de aquí 4, 5, 6 7, 8, 9 bien y si yo le digo que me lo cambie al formato matriz el ejemplo 2 bueno pues me tendrá que dar 4, 5, 6 7, 8, 9 y bien escrito ¿vale? así que ya la primera transformación la tenemos lo dejo aquí esto como el ejemplo lo dejo como comentario bien y ahora quiero hacer el paso contrario es decir me dan una matriz como esa que tengo ahí y ahora la quiero pasar al formato de al formato de data array bueno pues eso lo voy a construir ahora lo que voy a usar es list array empieza en el 1, 1 como siempre y el número de filas y el número de columnas ¿quiénes son? pues el número de filas es el número de filas de P pero mirad que el número de filas de P el tipo de la matriz funcione de ases pues el número bueno las dimensiones aquí el tipo de matriz constructores matrices especiales funcione bueno el número de filas el tipo de la matriz hay una función n row que me va a dar el número de filas y el número de columnas n columnas bueno pues entonces el número de filas de P el número de columna de P y después necesito los elementos esas son las dimensiones mirad que tanto número de filas como número de columnas también hay que importarlo entonces número de filas número de columnas y me faltan los elementos bien hay una función lo busco aquí la función en fin era desde lista hacia lista bueno pues hacia lista me va a dar la lista de los elementos luego aquí lo que tengo que poner esto es número de filas número de columna aquí y ahora me falta la lista de elementos de P bueno vamos a ver que esto funciona bueno la función que me da la lista de elementos no la ha importado la tengo que importar aquí bueno pues ya tenemos la función vamos a ver que funciona bien por hacer los ejemplos voy a coger otra vez el ejemplo lo tengo aquí voy a transformar en la matriz bueno y si ahora le aplico la segunda función me tendrá que dar el ejemplo 2 si cojo este y le aplico la función matriz que acabamos de definir este me tiene que dar exactamente esta matriz efectivamente bueno pues pongo todo esto lo dejo aquí como ejemplo bien pues si ya hemos definido las dos funciones de transformación bueno pues ya la definición está completa y entonces vamos a ver si vamos a hacer el ejemplo de amplia columna usando la segunda definición bueno nos sale lo mismo y además igual difícil de leer pero bueno yo sabía que me tenía que dar este como tengo la función matriz veis veis que ahora se lee mejor el 01456 el 23789 es la matriz que me tenía que dar así que esta segunda definición también funciona en el ejemplo con el que estamos trabajando pero en fin que funcione en un ejemplo no quiere decir que siempre vaya a funcionar por tanto vamos a la comprobación de equivalencia con quiche así que nos genere elementos aleatorios y que es con eso poder hacer la prueba esto no sabía también la función es amplia columna y la propiedad de momento esto lo voy a dejar cómica porque mira para poder hacer para poder definir la propiedad necesito un par de matrices con los mismos números de filas bueno pues tengo que generar par de matrices aleatorios que tengan el mismo número de filas bien eso en principio no está por tanto lo que hago es definir un nuevo tipo de dato que voy a llamar data par de matrices que va a tener un constructor p y tiene dos matrices una matriz una matriz y otra matriz y además quiero que me lo enseñe para que me lo enseñe pues un derivo es la clase la clase la función de mostrar ya tengo el tipo de par de matrices pero que es lo que necesito un generador de par de matrices arbitrarias aquí es donde está la madre del cordero par de matrices pero que el par sea arbitrario y esto quiero que sea un generador de par de matrices aquí falta que tiene C mayúscula bueno vamos a definir el generador el generador de par de matrices arbitrarias bueno pues empezamos tenemos que elegir el número de fila bueno el número de fila es un entero arbitrario pero positivo entonces eso de que sea arbitrario es fácil es un entero arbitrario pero quiero que sea positivo entonces tal que tal que sea mayor que cero bien eso me va a dar el número de fila el número de columna también el número de columna de la primera y el número de columna de la segunda bueno ya tengo aleatorio el número de fila de columna bien y ahora lo que tengo es que generar las dos matrices las dos van a tener m fila ¿cómo lo genero? hombre ¿cuántos elementos va a tener la primera matriz? pues si tiene m fila y n una columna pues tendrá m por n un elemento pues cojo una lista que tenga una lista aleatoria que tenga m por un elemento eso se hace con con la función vector que tenga m por n1 estos van a ser los elementos de la primera matriz y los de la segunda le voy a llamar y ese lo mismo va a tener m por n2 bien ¿y qué es lo que me tiene que devolver? pues lo que me tiene que devolver es un par el construyo la primera matriz ¿cómo la construyo? con list array empieza en el 1 1 termina en el m n1 y sus elementos son los x y ese quien va a ser la segunda matriz pues la segunda matriz también empieza en el 1 1 termina en el m n2 y sus elementos van a ser los de y ese bueno cierro este paréntesis y ya lo tengo definido vamos a ver que el generador genera lo que quiere decir que genera parece matrice de la misma dimensión bueno me da un error que me dice que gen no está porque gen está en la librería te escuché bueno pues vamos a la librería importa también la librería te quiz check bueno vamos a ver que el error ya debió desaparecer efectivamente y como podemos saber que genera la matrice que yo quiero bueno pues vamos a usar la función generate generate y la función es par matrice arbitrario y esto me debe de generar un par de matrice las dos con la misma fila bueno ahí la tenéis como siempre es lo que digo bueno difícil de leer de todas formas difícil de leer por lo de por el método de data array de posición y elemento ¿qué podemos hacer? pues lo que podemos hacer es asignarle ese par vamos a ver lo de otra manera en lugar de generarlo se lo voy a asignar a p y bueno p1 p2 estas son las dos matrices el generalo y asígnalo a esas dos hombre como tengo la función matriz ahora digo ¿quién es la matriz? p1 bueno ya la tengo aquí ¿quién es la matriz p2? y ahora sería cuestión de ver que tienen la misma fila pero bueno se entiende ¿cómo lo puedo ver? pues hombre yo le digo ¿cuál es el número de fila número de fila de la matriz p1 20 ¿cuál es el número de fila de la matriz p2? 20 si tienen el mismo número de fila no el mismo número de columnas necesariamente bueno pues ya tenemos un generador de pares de matrices bien ahora para que tenemos que meter la clase de pares de matrices dentro de la clase de arbitrario instante arbitrary el par de matrices par de matrices donde hay que definir quién es la función que va a generar los pares arbitrarios bueno pues la que acabamos de definir par matrices arbitrarios ya lo tengo definido bueno ya está la función y ahora vamos a definir la propiedad la propiedad que queremos es que las dos definiciones de amplia pues me va a dar el mismo resultado bien entonces ¿qué es lo que hago? pues cojo un par de matrices en lugar de coger las primeras y con las que las voy a ampliar cojo un par de matrices y me va a devolver un boleano es verdad el par de matrices le voy a llamar par p1 p2 estas son las dos matrices y ¿qué es lo que tiene que comprobar? pues lo que tiene que comprobar es que amplia columna con la primera definición de p1 p2 es lo mismo que amplia columna con la segunda definición de p1 y p2 que las dos funciones de ampliación me van a dar el mismo resultado bueno lo cargamos control c control z y vamos a hacer la comprobación cuy check de la propiedad de amplia bueno me he equivocado y me lo está diciendo dice es que le falta entre las c entre las dos c falta la k bueno que hay una errata un error al escribir bueno pues ya he hecho la comprobación y efectivamente los 100 casos de prueba lo ha pasado y las dos funciones pues son equivalentes bien pues llegamos al último apartado de nuestro ejercicio entonces vamos a comparar la eficiencia de las dos definiciones cual creéis que va a ser más eficiente la de data array que construía o la segunda que hemos hecho uso de data.matrix bueno pues es el momento de experimentarlo vamos a crear el apartado de eficiencia y bueno primero activo las estadísticas y vamos a hacer ampliaciones en fin por hacerlo simple voy a definir una matriz la matriz base con lead array yo que sé vamos a decir que vaya desde el 1 1 hasta el 9 9 en fin para empezar y me falta esa es la dimensione y me falta los elementos bueno los elementos van a ser todos los números del 1 en adelante la lista infinita y ese valor con esa p vamos a calcular cuánto es ampliar columna 1 con p y p primero escribe la p y a continuación la p bueno nos sale esta función vamos a vamos a hacerlo de una forma un poco más legible con la función matrix bueno pues esto es lo que ha hecho en fin a ver vamos a ver click array eso es exactamente mirad esto estaba mirando donde estaba la matriz esta es la primera desde aquí a la izquierda y después la he puesto otra vez la misma la he puesto dos veces bueno esto es latoso por el fin quiero hacerlo de experimento pero no quiero latoso de 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 observar en lugar de esto pues en fin como solo me interesa el tiempo en lugar de la matriz pues voy a decir que me dé el máximo el máximo el máximo el máximo es 81 efectivamente el 81 de aquí lo que pasa que estas matrices son matrices chiquititas y entonces claro la ampliación la hace entre centésimas pero vamos a ampliarlo y en lugar de 9 pues voy a poner 10.000 10 elevado al 10.000 por 10.000 bueno ahora ya primero la construye y después calcularla bueno para hacerlo en dos partes para que no se acumule la voy a poner este le voy a llamar ejemplo ejemplo 1000 porque es 1000 por 1000 ya está eso va a construir el ejemplo efectivamente si yo le digo quien es el máximo del ejemplo 1000 lo tengo ahí fijarse que ha tardado 0.14 porque ahí ahora es cuando ha construido la matriz ya lo tengo ahora vamos a hacer la comparación amplia columna del ejemplo 1000 ¿cuánto tiempo va a tardar? ejemplo 1000 ejemplo 1000 ¿cuánto tiempo va a tardar? uff esto no era lo que quería que si no quería el máximo porque si no se pone escribir y todo el tiempo se lo pasa escribiendo el máximo bueno 261 vamos a repetirlo y después cogeremos el mejor de los tiempos 271 bueno así que el tiempo del primer ejemplo ha sido 261 pues llegamos al momento de la comparación eso ha sido con la primera definición con esta definición ahora vamos con la segunda definición ¿qué queréis? más tiempo menos tiempo porque en esencia esto es lo que hacía era pasar las matrices al otro formato pegarla con la función que está en la librería y después volverla al formato original bueno pues vamos a ver qué le pasa al tiempo con la segunda definición 0.89 0.89 1.13 1.13 1.2 y como siempre cogemos el mejor de los tiempos y veis que bueno pues hemos reducido el tiempo de 261 a 0.89 es más eficiente la función usar la función de la librería data matrix que la definición primera que era en la librería data pues muy bien pues con eso terminamos ya la explicación de este ejercicio lo tenéis en el blog y los enlaces aparecen en los comentarios del vídeo y también aparte de estas dos soluciones son posibles otras soluciones que puedes escribir y publicar en los comentarios del blog y eso es todo por ahora